En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para mí, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí es Caborca, agua aprieta o cananea, iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajeran abrazada, a usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. ¡Gracias! 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 Otra vez vengo a verte Y a tus rejas me acerco a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré